Está el señor, amigo, el señor Mario Mactas, porque vemos al fiscal Diego Luchani, el doctor no, le dicen algunos, encaró una durísima acusación contra Cristina Fernández de Kirchner. Considera al fiscal que ha incurrido el matrimonio Kirchner en una asociación ilícita, con una matriz que se ha llevado miles de millones de pesos barra dólares de los argentinos. Bueno, por eso se titula el fiscal Mario Mactas. Efectivamente, querido Guillermo, realmente si uno sigue el alegato que empezó ayer por parte del fiscal Luchani en la causa vialidad, en la causa obra pública, que acusa a este fiscal con un énfasis espectacular acompañado de verificaciones, de hechos, de demostraciones y de pruebas, ya veremos cómo se va a desarrollar el juicio y finalmente cuál va a ser su veredicto, el de la culpabilidad o el de la absolución. Se queda uno realmente admirado y no se puede dudar. Tampoco puede influir, porque no tiene nada que ver dentro del ámbito de lo que se va desarrollando en este histórico juicio que se desarrolla ahora por la inmensa corrupción que presuntamente surge de una matriz extraordinaria de delitos en detrimento de la sociedad argentina de cientos de miles de millones de pisos desviados en beneficio de algunas personas con el encabezamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si uno lo escucha y lo mira al fiscal Luchani, otros fiscales brillantes ya han trabajado mucho pero por escrito, de manera que no se había visto tanto. Uno lo cree. Yo creo, creo firmemente, creo decididamente que lo que está denunciando el fiscal Luciano con gran valor, porque hay que tener valor en la Argentina oscura de hoy todo aquello que está diciendo es cierto. Esto no es sostener una afinación gorila o un acto de civilismo, no tiene nada que ver porque por otro lado el doctor Luciani viene del peronismo y fue formado el doctor Riggi cuando en el 73 ocupó la presidencia cámpora y posteriormente también un cargo de la máxima importancia en la justicia durante el presidente Kirchner. Esto acá viene de orilipo, nada. Estos son los hechos. Acá nadie... ¿Cómo se va a probar que hay una conspiración? Si acá está todo visto, está demostrado, se prueba minuto a minuto, con números, con llamados, con demostraciones minuciosas, con números, con indicaciones como para borrar todo y que no se sepa nada, pero que casi parece un chiste, que no parezca una fuga como en los chistes o como en las películas. Yo lo creo. Y yo, la verdad, que yo no soy gorila, aparte que le importa a nadie. Bien, si quieren contarlo, en años, pues, casi de pubertad, ¿acaso no voté a Cámpora y a Zona Lima y a Perón? Perón, digamos, en una mezcla entre hormonal y política, porque era muy bonita esa. Sí, claro que lo hice. Y conozco muy bien el peronismo. Los que no lo conocen son los que dicen gorila. El fiscal está desarrollando un alegato gorila. Está diciendo desde mi perspectiva personal, y lo asumo, quien tiene que decidirlo es el tribunal, y son los jueces, todo lo que está diciendo es cierto. El señor Mario Mactas, el título, el fiscal.